Y ahí está, el Rayo McQueen, se pierde toda la semana y de repente aparece en medio de la nada Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro, dale Mami yo te veo, ahí con tus amigas, y todas tan bien ricas Y fuera de liga, llama a los bomberos, que esto está en candela Yo quiero ver si tú lo tienes a capela Vámonos de fiesta, vámonos de piquete, mi mente está abierta, so trae tu juguete